De acuerdo al exhorto de una sentencia emanada por la Unidad Nacional de Atención y Reparación de Víctimas, el gobierno departamental que lidera Juan Carlos Gozaín visitó el municipio de María la Baja para entregar con inversión de recursos financieros propios por el orden de los 560 millones de pesos la vía que conduce desde la troncal de Occidente hacia el corregimiento de Mampuján, escenario en la década pasada de una masacre de grupos paramilitares. Hoy, una vez más, hacemos cumplimiento al exhorto de la sentencia de Mampuján y avanzamos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Hoy, 4.5 kilómetros de mejoramiento de vía son la demostración del interés y del ánimo que motiva al gobierno departamental de Bolívar. Esta vía prácticamente era un camino de herradura intransitable, donde ni siquiera bicicletas o motocicletas podían hacer tránsito por ella y hoy prácticamente tenemos la posibilidad de ir a más de 80 kilómetros por hora, lo que significa también un nivel de seguridad para las personas, para los habitantes de Mampuján. Después de la entrega de esta vía, el gobernador Juan Carlos Gozaín anunció que por cada inversión financiera que ejecute la alcaldía de María la Baja, la gobernación de Bolívar realizará la misma inversión. Lo voy a decir claro y lo voy a decir para que lo sepan en todo Bolívar y lo sepan a nivel nacional. El compromiso que le he manifestado a la alcaldesa de María la Baja es que por cada recurso que el municipio de María la Baja invierta en Mampuján, en proyectos debidamente presentados, nosotros ponemos exactamente lo mismo. Es decir, somos financiadores del 50% de todos los proyectos que la alcaldía de María la Baja define aquí en Mampuján. Ahora falta ver si la alcaldesa tiene la voluntad para hacerlo posible. Mampuján es una despensa por excelencia de productos agrícolas tradicionales como ñame, yuca y maíz. Estos productos, con el mejoramiento evidente de la vía, podrán ser comercializados con más celeridad y rapidez entre Mampuján y demás municipalidades de Bolívar y otras ciudades como Cartagena, manifestó el gobernante departamental.